Buenos días, mi nombre es Horacio Argente, soy profesor adjunto de Medicina Interna y vamos a conversar hoy, les voy a dar una charla hoy sobre las estrategias para el diagnóstico clínico centradas en la persona, ustedes saben que nosotros damos mucha importancia al tema de la persona. Antes de empezar, bueno, espero que estén pasando de la mejor manera posible la difícil situación que estamos atravesando todos, alumnos, docentes, personas, pacientes, todos y les sugiero y les pido por favor que se cuiden mucho. Este tema de la charla hoy es importante, el diagnóstico clínico, porque, bueno, los médicos en la mayor parte del tiempo de nuestro trabajo estamos haciendo diagnóstico. Es cierto que hay distintas especialidades y el contacto con los pacientes es variable de acuerdo a la especialidad, pero lo cierto es que si bien los médicos hacen otro tipo de tareas, la mayor parte del tiempo y la mayor parte de su actividad se relaciona con el diagnóstico clínico. Por eso es importante que ustedes conozcan cuáles son las estrategias que utilizamos los médicos y vean que son distintas y que ustedes ya tienen algunas ideas de cómo se hace el diagnóstico. Ustedes están aprendiendo o intentando aprender una asignatura que es la semiología y definitivamente la semiología tiene muchísimo que ver con el diagnóstico clínico. Ya a esta altura del partido saben bien que es justamente la ciencia que estudia los signos y los síntomas de las personas y que tiene dos grandes partes. Una es la semiotecnia, la que a ustedes en este momento les está resultando más difícil aprender por la distancia que impone la pandemia y no poder tener contacto con las personas. Pero es básicamente la técnica de la búsqueda del signo. Y esto implica la inspección, la palpación, la percusión, la ocultación, todo lo que ustedes ya conocen. La otra parte de la semiología que es la que yo siempre considero más importante es la propedéutica. Y justamente la propedéutica es interpretar todos estos signos y estos síntomas que surgen del anamnesis y del examen físico para tratar de aproximar un diagnóstico. Así que fíjense si será importante la semiología en este tema del proceso diagnóstico. Muchos dicen de hecho que la semiología es la ciencia y el arte del diagnóstico. Esto está muy lindo, pero el tema es que hay que aprenderlo y no es una tarea fácil. ¿Y dónde empiezan los caminos del diagnóstico? ¿Dónde empiezan a forjarse o a recorrerse los caminos del diagnóstico? Bueno, son justamente a través del aprendizaje de esta asignatura que ustedes están haciendo ahora, que es la semiología. Muchos de ustedes hasta ahora han tenido muy poco o nulo contacto con pacientes reales y es ahora específicamente donde empiezan a recorrer este difícil camino. Nosotros hablamos siempre de que la semiología implica una especie de laberinto. ¿Y por qué hablamos de laberinto? Porque en general el aprendizaje o más bien la enseñanza de la semiología se centra en la entrada y en la salida. La entrada son los signos y los síntomas. Por eso yo les decía que la semiología es la ciencia que tiene esa parte que es la semiotécnica, que es la búsqueda del signo y del síntoma. Y la otra cosa que se enseña son las enfermedades. A ustedes les enseñan dolor precordial y después se les enseña infarto agudo de miocardio y demás. Es decir, de este famoso laberinto nosotros enseñamos la entrada y enseñamos la salida. Ahora, lo que es difícil de enseñar, y muchos dicen si realmente se puede enseñar o es algo que se aprende con el tiempo, es cómo transitar este famoso laberinto. No quedarse solamente con la entrada y con la salida, porque con eso no alcanza, sino que es el razonamiento clínico. Y el razonamiento clínico, esta destreza, esta competencia que hay que aprender, empieza a transitarse, como les decía hace un ratito, con el estudio y el aprendizaje de la semiología. Entonces, toda esta introducción es para por qué es importante, ¿por qué creen ustedes que sería importante hacer un buen diagnóstico clínico y tener un buen diagnóstico clínico? Bueno, decía Oller que, fíjense, ¿no? Que la medicina es la ciencia, la incertidumbre, el arte es la probabilidad. Imagínense ustedes este dibujito que está acá, si ustedes fueran al médico y el médico tirara la moneda para tratar de hacer el diagnóstico. No, no, el diagnóstico tiene que ser bien hecho y tiene que ser correctamente realizado. ¿Por qué? Primero que define a los pacientes como tal, muchas veces los pacientes vienen al médico para que vos les digas que no, que no está enfermo el paciente, es decir, que no es un paciente, como decimos nosotros, no es una persona enferma. Entonces, lo primero que hace el diagnóstico clínico es decir, usted está enfermo. Segundo, clasifica la enfermedad, le dice, usted tiene neumonía, o usted tiene una gripe, o usted tiene coronavirus. Con eso identifica el pronóstico, muchas veces de la mano, no muchas veces, siempre de la mano de haber hecho un diagnóstico, implica identificar y transmitir un pronóstico. Y tal vez el punto más importante es que de un diagnóstico, finalmente lo que surge son tratamientos. Siempre con la idea o con la creencia de que los tratamientos van a ser buenos para el paciente. Imagínense que si un diagnóstico es incorrecto, seguramente va a inducir a un tratamiento incorrecto y eso va a ser muy malo para el paciente. Fíjese entonces qué importante, qué importante que es hacer un diagnóstico correcto. Bueno, hecha esta introducción, vamos a ver ahora cuáles son los requisitos para hacer un buen diagnóstico clínico. Y van a ver que no son demasiados, nos vamos a centrar específicamente en el último nosotros. El primero es reconocer los elementos que definen a una persona como enferma. Decíamos recién que una persona puede estar sana, pero también puede estar enferma. Entonces, usted tiene que saber cuándo se dice, o por qué se dice que una persona tiene una determinada enfermedad. Lo otro que tienen que saber es la secuencia habitual del proceso diagnóstico. Ya van a ver que en general se enseña al revés de lo que después sucede a ser en la práctica. Y el más importante es conocer las estrategias. Acá no es que usted tenga que aprenderse las estrategias de memoria, sino simplemente saber que hay distintas estrategias que utilizan los médicos, que esas estrategias varían de acuerdo al momento de formación. Seguramente un médico experimentado utiliza distintas estrategias que las que utilizan ustedes, que todavía no son médicos, pero van a ver que ustedes también utilizan algunas estrategias. Vamos a empezar primero por los elementos que hacen o definen a una persona como enferma. Son tres, miren. La enfermedad, el síndrome y la situación. La enfermedad es lo que se estudia en los libros de nosología, en los libros de patología. ¿Qué es la enfermedad? ¿A qué se llama una enfermedad? Bueno, es un trastorno que puede ser bioquímico, anatómico, fisiológico, psicológico. Es decir, una alteración, una alteración de un órgano blanco que se presenta en distintos niveles. ¿Cuál es la manifestación o qué pasa con la enfermedad? La enfermedad genera una serie de signos y de síntomas que constituyen qué? Un síndrome. Es decir, los signos y los síntomas son las manifestaciones de estas enfermedades que, como les dije antes, se estudian en los libros de nosología, o se estudia a través de la nosología. Y el síndrome, podríamos decir, que es la respuesta del organismo a esas alteraciones de los órganos blancos. El último aspecto, no menos importante que los anteriores, es la situación. ¿A qué se refiere con la situación? ¿A qué hablamos con la situación? La situación es el contexto. Es decir, el contexto epidemiológico, psicológico, económico del paciente. Y ustedes ya van a empezar a aprender que no hay enfermedades, sino enfermos. Y muchas veces la situación tiene muchísimo que ver en las enfermedades e incluso en cómo éstas se presentan. Estos son entonces los tres elementos que ustedes tienen que conocer para hacer diagnóstico de las enfermedades. Si no conocen las enfermedades, no van a poder hacer diagnóstico. Si no reconocen cómo se presentan esas enfermedades, tampoco van a ser. Y también tienen que conocer la situación. Es decir, frente a un paciente sintomático, es necesario conocer estos tres elementos. ¿Cuál es la secuencia habitual? Era el segundo punto, recuerdan. ¿Cuál es la secuencia habitual del proceso diagnóstico? Bueno, el proceso diagnóstico va del síndrome a la enfermedad. Esto es exactamente al revés, exactamente al revés de cómo se enseña habitualmente. En general, a ustedes les enseña y dicen, bueno, vamos a estudiar cáncer de pulmón. Entonces se empieza a hablar de la epidemiología, de la anatomía patológica, para recién después llegar a los signos y los síntomas de las enfermedades. Y en la práctica, ¿qué sucede? Sucede que los pacientes no van a la consulta diciendo, doctor, tengo estenosis aórtica. Tampoco van a la consulta diciendo que tienen hallazgos del examen físico. Nosotros resulta que les enseñamos muchas cosas del examen físico, pero después los pacientes no vienen con esa consulta. Por lo tanto, esto a ustedes se les hace difícil, porque nosotros lo enseñamos de una manera, los libros lo enseñan de una manera y después resulta que en la práctica el proceso es inverso de cómo se ha aprendido. Para complicar aún más las cosas, suele suceder que nunca se tiene en cuenta el contexto epidemiológico. ¿Se acuerdan de lo que les hablaba recién? Todo se enseña por igual, todo es igual, todo es lo mismo y no es así. Hay enfermedades que son muy interesantes, muy apasionantes, pero que son rarísimas y que luego en la práctica no se ven. Hay enfermedades que se ven en determinados lugares y en otros no. Es decir, si no se tiene en cuenta el contexto epidemiológico, es decir, la incidencia, la prevalencia de las enfermedades, todo se hace muy complejo. Es decir, se aprende al revés y no se jerarquiza las cosas que son realmente importantes. Vamos al tercer punto. Ya repasamos, acuérdense, cómo se hace el diagnóstico de enfermedad, cuál es la forma habitual de hacer el diagnóstico y ahora lo que vamos a hacer es repasar las estrategias. Yo les voy a hablar de cuatro estrategias. No es que se utilice una en compartimientos estancos y no se utilice la otra, es simplemente una cuestión didáctica. Muchas veces una estrategia se comparte o se combina con la otra, pero desde el punto de vista práctico es útil dividirlas de esta manera. Vamos a empezar por la primera. La primera estrategia se llama reconocimiento del patrón. Este método se llama también método de la gestal o de la forma que implica que con solo ver con solo ver una determinada presentación ustedes pueden hacer diagnóstico. yo los voy a dejar unos segundos porque esto se supone que tiene que ser rápido y ustedes seguramente con solo ver esta imagen, con solo ver estas manos reconocen en ellas determinadas características que rápidamente rápidamente los inducen ustedes a pensar en un determinado diagnóstico. Yo no se lo voy a decir pero seguramente ustedes ya deben haber hecho el diagnóstico. es muy probable que mirando a esta señorita ustedes puedan hacer diagnóstico de una determinada enfermedad. Miren a este señor y seguramente verán determinadas características que también los van a inducir rápidamente a un diagnóstico. ¿A qué se llama método de reconocimiento de la gestal o método de reconocimiento de patrón es que ante simplemente mirar una determinada imagen aunque muchas veces no solamente es visual ahora fíjense que estamos en la época en la que todo va a tener que ser visual pero muchas veces el reconocimiento de esto es palpatorio las características de una adenopatía tumoral puede ser auditivo como por ejemplo las características de la voz de un hipotiroidio o las características de un determinado soplo o puede ser olfativo ya ahora no queda muy bien olfatear a las personas pero hay determinados olores que desde luego no se pueden transmitir que son absolutamente característicos un ejemplo típico es el olor de la melena ustedes ya deben saber lo que es una melena si no lo saben pronto lo van a saber pero es sangre digerida en la materia fecal y tiene un olor tan característico que rápidamente invoca invoca un diagnóstico entonces el método de reconocimiento del patrón es reflejo no es reflexivo no hay que pensar con solo mirar una determinada imagen uno rápidamente hace el diagnóstico este aprendizaje no se puede no se aprende en las aulas se aprende con la experiencia lo utilizan los médicos más experimentados y cuando tiene valor el método de reconocimiento del patrón bueno cuando un determinado hallazgo es muy muy característico y se ve solo en determinadas enfermedades a eso nosotros le llamamos patognomónico ya les deben haber hablado de este término la realidad es que el método de reconocimiento del patrón muchas veces es solamente el inicio solamente el inicio del proceso diagnóstico y no el fin del proceso diagnóstico de todas maneras ustedes tienen que saber porque es un método que utilizamos mucho los médicos entonces el diagnóstico dice acá se realiza con solo mirar al paciente comprensión inmediata de que una forma de presentación se corresponde con el patrón de la enfermedad que ustedes ya conocen les dije entonces que es reflejo y no reflexivo generalmente visual pero puede ser auditivo puede ser palpatorio y olfativo y se aprende con los pacientes y no en el aula no les podemos mostrar todos los tipos y desde luego si se aprende con los pacientes y no en el aula su aprendizaje y si su aprendizaje aumenta con la con la experiencia muy bien este es el primer método algunos lo llaman el método del bombero yo le llamo el método del bombero intento transmitirles que si ustedes ven a una persona que tiene un piloto tiene un casco puesto tiene botas y tiene una manguera en la mano inicialmente piensen que es un bombero y no otra cosa van a ver después en la práctica que la gente dice no es un disfrazado o alguna otra cuestión muy bien este es el método de reconocimiento del patrón el primer método del que les hablé vamos al segundo método el segundo método se llama o es conocido como el método del algoritmo el método del algoritmo ustedes lo deben conocer muy bien porque han visto algoritmos el algoritmo que es es un camino de vías múltiples que reproduce podríamos decir el accionar de un médico experto el algoritmo te va presentando distintas alternativas por sí por no y te lleva hasta un hasta un camino final el método del algoritmo es fantástico porque imagínense si toda la medicina pudiera resolverse a través de algoritmos que es fácil que sería hacer medicina ¿cierto? entonces el proceso diagnóstico atraviesa vías potenciales que ya están preestablecidas y cada pregunta te lleva a una respuesta y finalmente al diagnóstico correcto esto está fantástico pero no siempre funciona tan así hay algoritmos que son aplicables para signos otros son aplicables para síntomas la realidad es que los algoritmos son buenos por algunas cosas pero tienen sus fallas y tienen sus limitaciones yo les voy a mostrar algunos ejemplos miren acá tienen un algoritmo para la hipocalcemia acá tienen un algoritmo para un hematocrito elevado esto se llama poliglobulia o policitemia acá tienen un algoritmo para el dolor precordial este es un poquito más complejo ¿cierto? fíjense que interesante unos son para sí otros son para síntomas pero hay algoritmos que son complejos y hay problemas muchas veces pasa con los algoritmos y en alguna época se habló y se sigue hablando de la crisis de los algoritmos que finalmente algunos algoritmos son difíciles son incomprensibles los pacientes no encajan en los algoritmos es complicado y fíjense los peligros que tiene un algoritmo primero el paciente puede no entrar no saber por dónde entrar el algoritmo puede pasar que ustedes se equivoquen en alguna de esas ramas y si ustedes se equivocan en alguna de esas ramas bueno van a terminar en un diagnóstico incorrecto de manera que los algoritmos son buenos pero generalmente son buenos para como guía recordatoria frente a hallazgos y frecuentes porque uno no necesita un algoritmo para hacer diagnóstico de neumonía o para hacer diagnóstico de gripe porque eso lo ve todos los días pero un día llega un paciente a la consulta que tiene por ejemplo hipocalcemia y uno ya no se acuerda muy bien cómo era el tema de la hipocalcemia entonces es bueno es bueno como guía recordatoria para estos casos que uno no ve todos los días y en realidad los algoritmos la principal utilidad no es para hacer diagnósticos sino es para tomar conducta la mayor parte de los algoritmos terminan en interne al paciente o solicite tal estudio es decir son más bien una guía una ayuda un apoyo pero no necesariamente el diagnóstico final entonces la crisis del algoritmo algoritmo incomprensible los pacientes no encajan y el tema de que si te equivocaste en una de las ramas seguramente vas a terminar en un diagnóstico incorrecto aplicable a signos y síntomas secuencia lógica de un diagnóstico idealizado ahora tienen que estar todas las causas porque si no el paciente se te queda afuera y como les dije antes guía recordatoria frente a hallazgos infrecuentes y tal vez esto es lo más importante de todo que sirve como guía recordatoria frente a hallazgos infrecuentes y el tema de las conductas que hay que tomar las conductas y no tanto llegar a un diagnóstico final muy bien esta es la segunda estrategia vamos a la tercera estrategia la tercera estrategia es la que ustedes están padeciendo de alguna manera que es lo que se llama método exhaustivo el método exhaustivo como su nombre lo dice acá no es no es algo reflejo sino que es que se obtienen los diagnósticos a través de una búsqueda minuciosa y exhaustiva como su nombre lo dice de todos los elementos del examen físico ustedes ya se habrán encontrado con la larga lista de cosas que hay que preguntar el largo listado de maniobras del examen físico que hay que aprender para tratar de llegar a un diagnóstico es decir primero se buscan todos los datos todos se pregunta sobre todo se averigua sobre todo para recién después tratar de ver qué encontraste de positivo y tratar de a partir de ahí generar alguna hipótesis diagnóstica esto es exactamente lo mismo el método exhaustivo cuando a un paciente le piden dos millones de cosas para ver si encontramos de de todo lo que se pidió algún dato positivo que nos pueda orientar como ya podrán ir dandose cuenta el método exhaustivo es costoso es costoso para nosotros costoso para ustedes fundamentalmente porque es el momento la forma en la que la tienen que aprender y muchas veces es costoso para los pacientes entonces podríamos decir que el método exhaustivo dice descubrimiento no intencional de los datos positivos y recién en una segunda etapa se generan las hipótesis diagnósticas la síntesis la síntesis de este método exhaustivo es cuando ustedes les dicen haga la historia o la anamnesis y el examen físico completo del paciente que es lo que se les dice el primer día de ingreso a la semiología es como se enseña o como se pretende enseñar y como ustedes deben aprender la semiología es decir averiguar todo aprender absolutamente todo y empieza con hacer una historia clínica completa completísima entonces esta es la consigna realice la anamnesis y el examen físico completo y vamos a ver si después encontramos algo bueno esto es lo que genera la anamnesis y el examen físico completo y después está ahí ese pobre hombre tratando de ver qué encuentra ahí como dato positivo entonces el método exhaustivo se recoge en todos los datos solo después se plantea el problema diagnóstico es la manera en la que habitualmente se enseña y la manera en la que habitualmente se aprende el diagnóstico y este es un dato importante es dice acá utilizado por los novatos ustedes son los novatos no tomen esto como una cosa perspectiva es una realidad pero en realidad el método exhaustivo se abandona con la experiencia los métodos los médicos más experimentados utilizamos otro método el método que vamos a hablar a continuación que es el hipotético deductivo es decir imagínense que si nosotros cada paciente que viene a la consulta hacemos un examen físico y una anamnesis completa bueno nos llevaría un par de horas a atender a cada paciente por lo tanto no no lo hacemos hay un famoso epidemiólogo que dice que todos los que se llama Sackett que dice que todos los estudiantes de medicina debieran aprender en profundidad a cómo hacer un anamnesis y un examen físico completo y después no hacerlo nunca más yo quisiera que este mensaje a ustedes no les vaya a hacer creer decir entonces nos lo salteamos no 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 es fundamental y por qué es importante que ustedes aprendan de esta manera la semiología porque lo que dice acá cada una de las maniobras cada uno de los datos del examen físico cada una de las maniobras del examen físico tienen que ser aprendidas ustedes no pueden saltearse diciendo bueno yo a percutir no voy a aprender o los reflejos no no me los voy a aprender porque todo tienen que saberlo por qué porque cada una cada una de estas subrutinas que ahora parecen todo enorme después aplicadas en el momento correcto van a ser las que ustedes les van a permitir generar las hipótesis diagnósticas correctas de manera que es importantísimo aunque sea exhaustivo y aunque sea doloroso y aunque sea costoso que la semiología sea aprendida de esta manera quisiera dejar este mensaje para que ninguno de ustedes vaya a creer que porque es un método que se abandona hay que salteárselo vamos ahora al último a la última estrategia que como les dije antes es el método hipotético deductivo este es el método que utilizan los médicos ya más experimentados como su nombre lo dice ¿qué quiere decir método hipotético deductivo? quiere decir que con solo sentarse frente a la persona muchas veces solamente mirarla solamente escuchar sus primeros comentarios rápidamente el médico genera hipótesis diagnósticas en su cabeza utilizando algunos mecanismos de los que les voy a hablar a la continuación y establece un listado de diagnósticos probables escribe en un pizarrón imaginario una lista de dos o tres diagnósticos sigue generando hipótesis sigue preguntando muchas veces con solo preguntar uno ya tiene un diagnóstico bastante claro muchas veces requiere hacer el examen físico es decir de acuerdo a las hipótesis diagnósticas ¿hace un examen físico exhaustivo? no hace un examen físico dirigido a sus hipótesis diagnósticas muchas veces no alcanza ni con la amnesis ni con el examen físico y el médico tiene que solicitar estudios complementarios otra vez ¿qué hace? ¿pide un montón de cosas? no pide cosas específicamente o estudios complementarios específicamente dirigidos a sus hipótesis diagnósticas el método hipotético deductivo es el método que utilizan los médicos más experimentados es decir que la experiencia les permite a través de primer contacto con el paciente datos muy concretos que surgen de un examen físico dirigido y de estudios complementarios dirigidos generar hipótesis diagnósticas y tratar de ir descartándolas o confirmándolas para llegar al diagnóstico final entonces yo les voy a poner un ejemplo para que todos ustedes vean que ustedes también pueden utilizar el método hipotético deductivo supónganse que ustedes están en una guardia y llega Mauro de 23 años que no tiene antecedentes un muchacho sano y tiene un dolor torácico y disnea de comienzos súbitos de una hora de evolución seguramente un médico experimentado ya hizo el diagnóstico probablemente ustedes también y con solo estas cosas que yo le digo ustedes debieran ser capaces de establecer el diagnóstico tal vez no el diagnóstico pero yo creo que la cosa quedaría limitada a dos o tres diagnósticos ¿qué es lo que pasa? los médicos experimentados generan pocas hipótesis diagnósticas en cambio los estudiantes la gente inicial también utilizan método hipotético deductivo yo estoy seguro que ustedes ya deben haber hecho el diagnóstico de lo que tiene este muchacho Mauro pero en general el listado de hipótesis diagnósticas es mucho mayor entonces la diferencia no es cualitativa sino que es cuantitativa es la experiencia la experiencia la que te limita la que hace que tu listado de hipótesis diagnósticas sea más corta entonces ¿qué es el método hipotético deductivo? la formulación dice acá a partir de los primeros datos del paciente de una lista breve dice de diagnósticos presuntivos y conductas adicionales para reducir la lista de diagnósticos o finalmente llevarla al diagnóstico final dice acá lo utilizan los médicos experimentados pero también los estudiantes entonces como les dije recién la diferencia es más cuantitativa que cualitativa más interesante que esto es que ustedes entiendan cómo cómo se generan estas hipótesis diagnósticas porque cómo funciona la cabeza del médico experimentado cómo funciona la cabeza de ustedes para generar estas hipótesis diagnósticas y esto ha sido muy estudiado por la psicología cognitiva y la psicología cognitiva lo que dice es que las hipótesis diagnósticas se generan en la cabeza de las personas a través de unos procesos que se llaman procesos heurísticos podríamos definirlo como atajos mentales ustedes que están en el cuarto año de la carrera tienen su cabeza saturada de cientos de conocimientos imagínense cómo cómo puede hacer la mente para generar atajos mentales bueno lo hace a través de estos procesos estos atajos que se llaman procesos heurísticos ahora les voy a decir lo que es la heurística lo importante es que ustedes sepan que hay un montón de procesos heurísticos y esta manera de generar hipótesis pero yo les voy a mostrar algunos para ver que ustedes también los utilizan en los médicos los utilizamos todo el tiempo entonces la heurística es dice acá técnica de indagación y descubrimiento en realidad la heurística es la idea de generar hipótesis generar hipótesis para tratar de ver qué está pasando o que esas hipótesis sean incorrectas para qué te sirve medicina que vos generes hipótesis y para arrimar una probabilidad para estimar probabilidades a partir de tu propia experiencia es decir es fundamental que estos procesos heurísticos funcionen para que vos puedas decir me parece que tiene esto me parece que tiene el otro esto lo descarto y esto es muy probable ahora les voy a mostrar ejemplos ejemplos y ustedes van a ver que ustedes mismos se utilizan hay un proceso heurístico que se llama representatividad y les pongo un ejemplo para que pongan a ver si ustedes tienen si les funcionan a ustedes los procesos heurísticos miren Jaime tiene 56 años es hipertenso es fumador y tiene un dolor retroexternal opresivo desencarnado por el esfuerzo que dura minutos y radio al brazo izquierdo estoy absolutamente seguro que ustedes rápidamente hicieron el diagnóstico de qué es lo que pasa y cómo cree que hicieron eso y lo hicieron a través de un proceso heurístico ¿por qué? porque rápidamente a ustedes un dolor que es retroexternal opresivo desencarnado para el esfuerzo que dura pocos minutos y que se les va para el brazo izquierdo es la forma que ustedes tienen aprendida de la cardiopatía isquémica ustedes deben haber dicho angina de pecho infarto de miocardio bueno en realidad lo que deberían haber dicho es que el paciente lo que tiene probablemente es una cardiopatía isquémica no sabemos de qué tipo y además ¿por qué? porque tiene 56 años y porque tiene factores de riesgo porque es hipertenso porque es fumador en síntesis esta es la forma aprendida que ustedes tienen del dolor isquémico o de la cardiopatía isquémica entonces rápidamente cuando se les presenta esto no tienen que ir al libro a estudiar utilizan un atajo mental un proceso heurístico que se llama de representatividad la probabilidad se estima de acuerdo a cuánto se parecen los síntomas o signos de nuestro paciente al recuerdo que tenemos de determinada enfermedad ustedes ven esta imagen acá y a quién ven acá bueno seguramente verán a Chaplin no está Chaplin ahí sin embargo esta imagen rápidamente a ustedes les representa esa imagen quedó claro bien o que todos lo utilizaron les voy a hablar de otro proceso heurístico el de disponibilidad y acá les presento también otro caso miren viene a la consulta Susana que tiene 65 años tiene artrosis una enfermedad degenerativa que ustedes ya conocen y que tiene un dolor epigástrico y pirosis pirosis es ardor en la zona epigástrica o ardor y dice que toma muchos o que está ingiriendo muchos antiinflamatorios no esteroides seguramente por su artrosis bueno ustedes seguramente rápidamente hicieron la asociación entre el dolor epigástrico la pirosis y la ingesta antiinflamatorios y que dijeron que probablemente probablemente Susana tenga una enfermedad ulceropéptica otra vez lo mismo algunos habrán dicho gastritis otros habrán dicho úlcera bueno no importa el diagnóstico pero seguramente ustedes hicieron diagnóstico de que lo que tiene Susana es una enfermedad ulceropéptica ¿por qué? porque utilizaron una asociación disponibilidad se llama esto la probabilidad del evento es juzgada por la facilidad con que esto se recuerda hay cientos de ejemplos de cómo uno asocia rápidamente no se me destraigan con el conejo los que vieron el conejo algunos vieron un pato pero rápidamente ustedes asocian ingesta antiinflamatorio con úlcera y hay mil ejemplos de estas asociaciones que son rápidas rápidamente por ejemplo haber ingerido agua de un lugar no muy seguro y tener una gastroenteritis y tener diarrea ustedes dicen es una toxinfección por ingesta de agua contaminada y hay cientos de ejemplos ¿está bien? bueno los que le gustan los conejitos habrán visto un conejito y los que le gustan los patitos habrán visto un patito acá esto no es estrictamente un proceso heurístico pero quiero que entiendan este proceso heurístico de disponibilidad la facilidad con que algo una determinada asociación se recuerda les voy a hablar de otro proceso el último que se llama de ajuste y anclaje y otra vez lo vamos a hacer a través de un caso clínico supónganse que viene a la consulta Luis que tiene 61 años y consulta con espectoración con sangre ¿cómo se llama la espectoración con sangre? hemoptisis en general es algo grave la gente se asusta cuando tiene hemoptisis ¿en qué piensan ustedes inmediatamente si Luis espectoró con sangre? bueno acá ustedes tendrían que saber que las causas más comunes de hemoptisis son el cáncer de pulmón la tuberculosis y las bronquiectasias entonces ustedes rápidamente dicen y para mí que tiene tuberculosis o tiene cáncer de pulmón no sé ustedes siguen haciendo siguen hablando con el señor y resulta que el señor les dice que fuma 40 cigarrillos por día y que perdió 10 kilos de peso y ustedes dicen ah no no me parece que debe tener un cáncer de pulmón dicen ahora más que tuberculosis ¿qué hicieron ustedes? ¿cambiaron el diagnóstico? no lo que están haciendo es ajustarlo cambiaron el orden de ese diagnóstico inicial primero pensaron en cuanto vino por una cuestión de prevalencia espectoró con sangre lo primero que pensaron en tuberculosis y lo primero que pensaron en tuberculosis está bien ¿por qué? porque tuvieron en cuenta el contexto ¿se acuerdan lo que les decía al principio de todo? ahora cuando el paciente les dijo que fumaba 40 cigarrillos por día y que perdió 10 kilos ustedes dijeron bueno capaz que tiene cáncer puede tener tuberculosis perfectamente no podemos descartar ¿qué están haciendo ustedes? simplemente ajustando la probabilidad y probablemente terminen de ajustarlo hasta finalmente llegar a un anclaje lo que se llama al diagnóstico final a través de estudios complementarios entonces que ese método este proceso heurístico se llama de ajuste y anclaje hay una estimación inicial acuérdense que la heurística básicamente servía para esto de la probabilidad de una enfermedad que luego se ajusta de acuerdo a las características especiales que tiene el paciente hasta llegar a la probabilidad final les di ejemplos de tres procesos heurísticos los invito a que lean porque esto es un tema muy interesante muy apasionante al menos no es para mí y van a ver que hay muchos más ejemplos de procesos heurísticos entonces los procesos heurísticos son muy buenos muy buenos pero tienen algunos problemas que se los voy a mencionar a continuación esto es una especie de síntesis de los cuatro de los cuatro procesos hoy en día también la psicología cognitiva habla de que la mente nuestra funciona no en medicina sino en casi todo a través de dos sistemas y se habla de la teoría del proceso dual el sistema uno es el sistema de respuesta rápida automática y no analítica y el sistema dos es el de respuesta racional analítica casi todas las cosas que hacemos nosotros las hacemos a través del sistema uno y el sistema dos es más perezoso le cuesta más trabajar y relacionado con la medicina los ejemplos fíjense pensamiento rápido reflejo no lineal respuesta rápida sin esfuerzo son los reconocimientos de patrones y los procesos heurísticos de los que hablábamos recién en cambio el sistema dos el pensamiento es lento reflexivo lineal y consciente y los ejemplos son justamente el método hipotético deductivo el razonamiento bayesiano y la medicina basada en la evidencia fíjense cómo se mezclan las cosas no es que nosotros frente a un paciente digamos con este voy a aplicar este método con este voy a aplicar el otro no los métodos y nuestra cabeza funciona pero tienen que saber que a veces se aplica uno y a veces se aplica otro entonces como les decía recién estos procesos heurísticos que uno los utiliza todo el tiempo son buenísimos como para almacenamiento y recordación ahora son la fuente más común de errores y de sesgos de manera que así como ustedes tienen que saber que existen los procesos heurísticos tienen que saber que existen también los sesgos heurísticos y yo les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes lo vean también los sesgos heurísticos se padecen o uno los tiene también de acuerdo con su etapa de formación ¿se acuerdan que hablamos del sesgo de representatividad? bueno un no del proceso heurístico de representatividad bueno un ejemplo de sesgo de representatividad es el desconocimiento de la probabilidad previa entonces ¿qué puede pasar? que frente a una persona que viene a la consulta supónganse este mismo paciente que yo les presenté pero que en vez de tener un dolor era fumador hipertenso supónganse que fuera obeso también sedentario y resulta que viene a la consulta con una epigastralgia y toma aspirina y a ustedes se les complica se equivocan y como la forma en la que él refiere su dolor no es la forma que ustedes tenían aprendida se equivocan y piensan que el paciente tiene una úlcera y lo mandan a la casa y no tuvieron en cuenta la probabilidad previa el contexto del que yo les hablaba antes de que era un paciente que tenía muchos factores de riesgo y en ese paciente con muchos factores de riesgo aunque la forma aprendida no sea la que ustedes conocen hay que tenerla en cuenta el otro sesgo que suelen cometer también la gente con poca experiencia es comparar su universo de conocimiento y tratar de aplicarlo a los pacientes que ven entonces dice acá comparación con experiencias pequeñas y poco representativas esto les pasa a ustedes de manera sistemática ¿por qué? porque ustedes en general en esta época todo lo que ven y cuando empiezan y si empiezan a ser guardia en los primeros años de formación todo lo que uno ve son cosas catastróficas los pacientes que ven tienen que cada paciente si el paciente tiene le duele el pecho tienen aneurisma disecante de aorta ¿por qué? porque vieron aneurisma disecante de aorta trombomolismo de pulmón infarto de miocardio es decir ustedes no pueden imaginarse que un paciente que le duele el pecho no pueda tener alguna de estas catástrofes intertorácicas ¿por qué? porque su experiencia es pequeña y poco representativa después en la práctica de 100 pacientes que vienen a consulta con dolor precordial muchos tienen un dolor precordial originado por otra cuestión y no necesariamente a estas cosas tan graves que están viendo ustedes en esta época de formación ¿qué pasa con la disponibilidad? bueno miren el sesgo de rareza es algo que en general no le sucede a los médicos jóvenes sino más bien le sucede también a los médicos experimentados ¿por qué? porque suele haber una sobreestimación de las cosas raras y ustedes ya lo deben saber tenemos la tendencia a acordarnos de las cosas que son raras ¿por qué? porque son interesantes porque son vívidas entonces porque vimos un paciente que le dolía la panza y tenía una porfiria aguda intermitente cada vez que vemos un paciente que le duele la panza pensamos en porfiria aguda intermitente en realidad lo que tiene el paciente son gases pero esto le pasa mucho en lo que se llama el sesgo de rareza les pasa a ustedes también les pasa a ustedes tienen la tendencia a acordarse de las cosas más raras siempre pongo el mismo ejemplo y yo causa de plenomegalia dicen tesaurismosis enfermedad de Goyer que es más rara que perro verde pero no sé por qué motivo ustedes no se la olvidan nunca entonces eso se llama sesgo de rareza tender a darle más probabilidad a cosas que en realidad son raras hay otro sesgo que también le pasa a los médicos experimentados que es el contrario se llama sesgo de bienestar el sesgo de bienestar te pasa cuando al contrario vos te pasas el día viendo cosas que son muy comunes muy banales entonces todos los pacientes te parece que tienen exactamente lo mismo y uno tiende a minimizar cosas que son más raras les tengo que poner ejemplo ustedes están atendiendo en un consultorio y va el quinto paciente que consulta por dolor lumbar y casi todas las lumbalgias son lumbalgias inespecíficas por pequeños desgarros de la musculatura que esté para vertebral y bueno cuando viene el sexto paciente que dice me duele la espalda ustedes dicen sí tiene una lumbalgia inespecífica y lo mandan a la casa y probablemente ese paciente tenía otra cosa y ustedes simplemente porque lo que estaban viendo y esto le pasa más así como el sesgo de rareza pasa más en los contextos de pacientes internados el sesgo de bienestar pasa más en la atención primaria en los consultorios en gente que vive la mayor parte del tiempo gente con patología común y no grave entonces uno puede nuevamente equivocarse y pensar que este paciente el sexto paciente lo que tenía era un aplastamiento vertebral por una metástasis o un cáncer de próstata y uno pensó que era una lumbalgia en específica porque así tenía lo mismo la sobreestimación de condiciones graves y prevalentes esto pasa en las guardias y ustedes todos tendrán la experiencia de algún ustedes no porque son muy jóvenes de algún familiar que fue a la guardia porque le dolía el pecho que hicieron con esa persona y lo metieron como digo yo en la máquina de picar carne le hicieron todo le hicieron ecodoppler enzimas cardíacas todo ¿por qué? porque en general el médico que está en un servicio de emergencias trata de descartar siempre las patologías más graves no piensa en las cosas más leves piensa que el paciente tiene lo más grave de todo y eso es lo que no se le puede pasar y eso suele ser un sesgo y lo veo lo veo en la práctica y se ve en la práctica pacientes que van a la consulta y en realidad tienen patologías que no son graves y sin embargo son estudiados de la misma manera con respecto al anclaje y al ajuste bueno este lo tienen que tener muy muy en cuenta sobre todo el primero el anclaje incorrecto el anclaje incorrecto es lo que se llama cierre precoz es hacer rápidamente hacer un diagnóstico es decir rápidamente cerrar el diagnóstico podríamos decir hacer como si fuera un reconocimiento de patrón frente a dos o tres cosas y decir el paciente tiene esto entonces viene a la consulta un paciente que tiene disnea y tos y rápidamente ustedes dicen tiene un tromboembolismo de pulmón y en realidad lo que hicieron fue un cierre precoz y no pudieron tener en cuenta que tal vez el paciente lo que tiene es suficiencia cardíaca o tal vez el paciente lo que tiene es una neumonía el cierre precoz el cierre precoz este anclaje sin el debido ajuste es una de las causas más comunes de errores en medicina y le suele suceder a los médicos también que están muy experimentados ya creen saberlo todo y rápidamente hacen diagnóstico y se pueden equivocar también pasa que a veces hay ajuste incorrecto y ese es el caso del paciente que le siguen pidiendo estudios y estudios estudios y estudios cuando en realidad ya el diagnóstico está hecho entonces fíjense como si bien los procesos heurísticos pueden ser bárbaros y buenísimos para hacer diagnóstico muchas veces nos llevan a cometer errores y esto ustedes lo tienen que tener muy muy en cuenta entonces para volver a la parte inicial el método hipotético deductivo como dice acá es el más apropiado es el que ustedes se supone que tienen que llegar teniendo en cuenta que primero tienen que pasar por el método exhaustivo ahora ¿cómo hacer para lograr este método hipotético deductivo? ¿cómo armar el rompecabezas del diagnóstico? ¿cómo hacer para que ustedes aprendan de la mejor manera a llegar a este diagnóstico? bueno miren estos son los elementos primero el dominio de las ciencias básicas aquí nosotros tenemos un grave problema y lo vemos muy claramente a ustedes y por la forma de enseñanza y aprendizaje que han tenido anatomía les ha quedado en el recuerdo fisiología y bioquímica ni les cuento y sin el dominio de las ciencias básicas es decir sin poder conocer dónde se cruzan los modelos de estructura y función es difícil establecer hipótesis diagnósticas es difícil entender por qué un cálculo en determinado lugar de la viabilidad produce una ictericia si ustedes ya no recuerdan cómo es la anatomía de la viabilidad por ponerles un solo ejemplo este es uno de los elementos el dominio de las ciencias básicas van a tener que ir a repasar algunas cosas de fisiología y de bioquímica segundo lugar jerarquizar la comunicación y la empatía es decir si no se comunica con las personas y no establece un buen vínculo con las personas difícilmente puedan hacer buenos diagnósticos la propedéutica ponense la propedéutica la propedéutica es la interpretación de los datos clínicos hay que hacerlo muy bien y tiene que ser muy meditado y muy pensado cómo se van generando estas hipótesis diagnósticas cómo ustedes interpretan lo que tiene el paciente después el entrenamiento el entrenamiento temprano a ver cualquier cualquier proceso mental requiere de entrenamiento y cuanto antes ustedes comiencen a adquirir este entrenamiento mejor va a ser nuestro modelo de aprendizaje otra vez hace que ustedes recién en el cuarto año de la carrera empiecen a practicar y empiecen a enfrentarse con casos clínicos y se pasaron tres años en el ciclo básico totalmente alejados ustedes ya deben saber porque habrán escuchado y tendrán compañeros en otros lugares donde los planes de estudio son planes de estudio integrados donde el aprendizaje y el contacto con los problemas es desde el comienzo de la carrera nosotros lamentablemente seguimos teniendo un plan de estudio que es antiguo y ustedes tienen que luchar con él entonces el análisis de problemas casos clínicos desde el inicio de la carrera fíjense ustedes ya se perdieron tres años no importa van a aprender ahora y después el estudio de la semilogía centrada en la persona y en sus problemas ponense el famoso laberinto aquí no es importante que ustedes aprendan de memoria la clasificación de los soplos no es necesario ni importante que ustedes aprendan de memoria 14 maniobras para palpar el hígado porque así como se las aprendieron se las van a olvidar al día siguiente lo importante que ustedes aprendan una semilogía centrada en la persona y en sus problemas por eso es que nosotros le damos tanta importancia a los casos clínicos y hablamos de casos clínicos y pretendemos que el aprendizaje de la semilogía no sea del inicio los signos y los síntomas y del final las enfermedades sino de la propiedad de cómo recorrer este camino del aprendizaje en última instancia el requisito que ustedes mejoren su competencia fundamental que ustedes mejoren su competencia clínica van a tener que aceptar como aceptamos todos que se van a equivocar muchas cosas no las van a poder aprender mucho menos en este contexto en el cual hay parte de las competencias y las destrezas que a las distancias son muy difíciles de transmitir esta es una realidad que estamos viviendo ahora pero que suma complejidad a este por sí difícil aprendizaje de la semilogía de manera que no van a poder aprender todo y humildemente van a tener que decir muchas veces no sé como nos pasa a nosotros que seguimos diciendo muchas veces no sé y para terminar les diría entonces que recuerden estos métodos para el aprendizaje de la semilogía que recuerden estos métodos estas estrategias que utilizamos los médicos para el diagnóstico que acuérdense que la semilogía es la lógica no es la semántica es la lógica de la medicina es la manera de aprender la semilogía y que el razonamiento clínico está en el centro y es lo más diría lo más importante y al mismo tiempo digo yo siempre lo más fascinante creo que a ustedes también les guste todavía deben estar pensando qué tendrían los pacientes de los cuales les mostré ejemplos y me parece que eso es lo más interesante y lo más apasionante de todo y para hacerlo bien hay que entrenarse hay que forzarse y hay que tener compromiso compromiso es la palabra mágica entrenarse mucho con mucho esfuerzo y mucho compromiso acuérdense que nosotros hemos elegido una profesión social ustedes se van a enfrentar con con personas y antes de jugar armar el rompecabezas y hacer diagnósticos jugar al diagnóstico para nada hay una famosa serie de televisión que a todo el mundo le gusta y a mí no me gusta nada donde parece que lo más importante es hacer el diagnóstico no, no, no ustedes antes de encontrar el diagnóstico antes de generar hipótesis diagnósticas y jugar al diagnóstico sepan que siempre tienen delante una persona siempre tienen delante una persona entonces ver primero a la persona es tal vez lo que más les va a asegurar a ustedes el éxito en sus conductas en sus conductas diagnósticas en conductas terapéuticas en última instancia en lo que yo pongo acá como el mejor cuidado de nuestros pacientes no olviden nunca esto para avanzar en el arte y la ciencia en el examen del diagnóstico clínico el principal desafío que tienen que tener ustedes es mejorar ustedes mismos este es el mensaje que les dejo finalmente bueno me despido un poco larga la charla pero creo que el tema lo ameritaba les mando un saludo y que sigan viendo